Aquí Tu química con mi piel Hace carga positiva Tu química con mi piel Hace carga positiva Y cuando me acerco a ti Hay una bomba explosiva Y cuando me acerco a ti Hay una bomba explosiva Tu boca tiene la sal Mi cuerpo el azúcar Tu boca tiene la sal Mi cuerpo el azúcar Y mi corazón está Busca que te busca Y mi corazón está Busca que te busca Y yo sigo aquí Esperándote Y que tu dulce Nunca ruede por mi piel Y yo sigo aquí Esperándote Y que tu dulce Nunca ruede por mi piel Pensaré Si que de alguna manera Si que de alguna manera Pa' que te fijes en mí Y entonces me quieras Pa' que te fijes en mí Y entonces me quieras Si a ti te gusta morder El mango bien madurito Si a ti te gusta morder El mango bien madurito Ven mírame a mí Tengo colorcito Ven mírame a mí Tengo colorcito Si en la vida hay que escoger Por muchos caminos Si en la vida hay que escoger Por muchos caminos Escógeme a mí Eso yo te pido Escógeme a mí Eso yo te pido Y yo sigo aquí Esperándote Y que tu dulce Busca ruede por mi piel Y yo sigo aquí Esperándote Y que tu dulce Busca ruede por mi piel Y entonces me quieras Pensaré Pensaré Si que de alguna manera Pensaré Si que de alguna manera Pa' que te fijes en mí Y entonces me quieras Pa' que te fijes en mí Y entonces me quieras Y yo sigo aquí Esperándote Y que tu dulce Busca ruede por mi piel Y yo sigo aquí Esperándote Y que tu dulce Busca ruede por mi piel Por mi piel Pensaré Pensaré Si que de alguna manera Pensaré Si que de alguna manera Pa' que te fijes en mí Y entonces me quieras Pa' que te fijes en mí Y entonces me quieras Y yo sigo aquí Esperándote Y que tu dulce Busca ruede por mi piel Y yo sigo aquí Y yo sigo aquí Esperándote Y que tu dulce Busca ruede por mi piel Y yo sigo aquí Y yo sigo aquí Y yo sigo aquí